Superconcierto del Despecho, Darío Gómez Que recibí el corazón con toda el alma Y Darío Darío Que se va de mí, se va, se fue Domingo 17 de junio, celebrando el Día de los Padres En fiesta, la discoteca de moda, cupo limitado, reservas e informes DJ Piolín, 718-496-1252 Los esperamos